¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a la décima videoreacción del nuevo disco de Santa Fe Clan titulado Mundo, si no mal estoy. En esta ocasión venimos con la versión deluxe de Teirá a Buscar de Nampa Básico junto a Santa Fe Clan. Vamos a ver qué tal, estoy seguro que es una bomba y pues si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a ser mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas y como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Voy a escuchar mi música porque yo también tengo buenas letras que sé que te vas a identificar con ellas. Dame una oportunidad, si le demos oportunidad a artistas como Santa Fe Clan y otros exponentes, dame la oportunidad a mí de ser escuchado por ti y pues poder lograr mi sueño como hemos cumplido el de los demás. Sin más que decir, comenzamos. Por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Ok, este es un tema que ya hemos escuchado, supongo que aquí micrófonearon guitarras, hicieron algo un poco más acústico, pero pues vamos a ver de qué se trata. Ya pasamos la parte de, bueno, el intro de Namor. Algo que me gusta de este tema y de la interpretación de Santa Fe y de la escritura más bien, es que en estas principales, primeras estrofas, el último, la última sílaba del verso es la primer sílaba del siguiente verso. Entonces, puede ser algo muy sencillo, pero la verdad a mí me gusta y está súper, súper chido. Tomando tequila, soy el vagabundo de la escritura, agotado como mi pupila, no he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito al golpear a la herida, qué confusión causaste en mi vida, princesa dolorida y aburrida. Qué cabrón su interpretación de Santa Fe, cómo va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y alza, alza y no. Nunca le había prestado atención a lo que decía Nampa Básico. Sí lo había escuchado y sabía que ahí decía algo después de Santa Fe, pero no le había prestado atención. Me gustan estos cortes en donde se relaja el tema, se baja la batería o quitan la batería y tenemos solamente la guitarra y la melodía. No quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Ok, vamos a entrar a la parte de Nampa. Vamos a ver si hubo algún cambio, alguna versatilidad o se mantuvo la esencia. Y lo único que hubo en cambio fue en las guitarritas que le metieron. Hasta el fin del mundo yo te iría a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí. Baby, dame un chance. Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé. Más te prometo que no te fallo otra vez. Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed. Nampa tiene esa manera de decir las cosas tan... Es que es como directo metafórico el güey. Entonces es muy chingón, muy chingón lo que hace, la manera en que se cree. Suenan hermosas, súper, súper chingonas las guitarras. La verdad, me dieron un plus muy pero muy único al tequila. Daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida me es vida sin ti. Sin ti. Mi vida me es vida sin ti. Siento que muero sin ti. Sin ti. Qué hermoso, qué hermosos esos arpegios en las guitarras para cerrar el tema. ¿Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso? Este arpegio con el que cerraron el tema. Faltan dos reacciones y vamos por ellas. Disfruten todos los videos que se han estado subiendo al canal por el momento. Y si es la primera vez que estás aquí. Bueno, si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal. A que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartes con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales. Te invito a que vayas a seguirme en ellas. Y así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Sin más que decir, pues nos vemos en la próxima video reacción. ¡Gracias!